¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí en un vídeo más de Clash Royale. Sé que es como el tercer o cuarto vídeo que me veis con esta camiseta, pero estoy grabando muchos seguidos, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión vamos a darle a campeones definitivos porque hoy empieza una nueva serie, llamémoslo así, para llegar al top 1000 mundial y clasificar a CRL, ¿vale? Así que bueno, ahora mismo quedan, ¿cuántos quedan? 21 días para acabar la temporada. Y mi objetivo es clasificar al top 1000 de CRL. Quiero traer contenido de ese, ¿vale? Ya que antiguamente, bueno, ya sabéis muchos que me dediqué al competitivo de Clash Royale y a muchas personas les gustaba eso. Así que voy a centrarme en mejorar, en jugar mucho más para ser mejor y clasificarme a CRL, ¿vale? Ese es mi objetivo. Así que dicho esto, gente, vamos a jugar en ladder. Así que nos ponemos por aquí, ponemos un poquito muy chiquita y nos colocamos aquí. Vamos a jugar en campeones definitivos. Empezamos esta serie en 1583 medallitas. Ahora mismo estamos muy bajos, ahora mismo estamos, no tenemos ni top, ¿vale? Así que vamos a viciar y vamos a darle caña para llegar al top 1000 mundial antes de que acabe la temporada que como vemos ahí, acaba en 21 días, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a traer cara de la gente a por ello. Vale, pues dicho esto, vamos a darle primero con el sabuesillo de lava. Creo que es una de las mejores opciones, aparte con las flechitas, flechitas, matamos a la lanzafuegos y después, en todo caso, para la otra, para la lanzafuego evolucionada que va a haber muchas, lanzamos el minerillo con las flechitas, etc, etc, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, gente, vamos a comenzar. Espero que os guste muchísimo este contenido porque es más tryhard, o sea, en estas partidas me voy a concentrar a full y voy a clasificarme a CRL, gente. Ese es mi objetivo, así que veamos a ver qué tal se nos da. La verdad que me hacía mucha ilusión pegar este cambio en el canal. Bueno, este cambio no realmente, o sea, es más que nada... Voy a tirar esto. Es más que nada darle un punto de nivel, ¿no?, al canal. Que creo que a muchas personas les gusta. Así que bueno, dicho esto, vamos a tirar el globito por aquí. Tiene que defenderlo dos lados, ¿eh? Si no, el dragón, cuidado, mira al dragón, gente. El dragón le va a reventar. Y va a tirar... Uf, qué buen daño, qué buen daño. Yo iba a tirar el minero ahí, pero realmente no es necesario, ¿vale? Así que tiramos los dragones. ¡Buah! Le tiramos las dos torres, gente. Esto es una barbaridad, ¿eh? Creo que he tirado mal el minero porque va a defenderlo. ¡Ah, no! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Vale, aquí vamos a esperar a tener elixir para tirar los bárbaros. Le hemos tirado dos torres ya, ¿eh, gente? Le hemos tirado dos torres. Me tira el tronquito, no sé para qué realmente. Y listo. Le tiramos dos torres. ¡Qué bien ha empezado esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad que le tenemos bastante mancha porque solo tiene una mosquetera a priori, ¿no? Pero es que la verdad no me gustó nada, 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 que tirase duendes, tirase espíritu y ya después pusiera un mortero ofensivo aquí. O sea, es que no tiene nada de sentido. Y esto te hago así y hasta luego. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡My God! ¡My God! Ya te tiro, ¿sí? ¿Me tiraba la mosquetera ya? Sí, ¿no? O le falta una carta, o sea, va a rendir. No te re... Tío, este tío de verdad, ¿eh? Yo no entiendo por qué la gente extiende tanto las partidas, o sea, pero no estás viendo que literalmente no tienes ninguna posibilidad, amigo. No tiene ninguna posibilidad y el tío se sigue esforzando, ¿eh? ¡Qué barbaridad! O nada. A perder el tiempo. Tú sabrás, Pocoyo. Tú sabrás. Tira veneno ofensivo. Ahí está. Voy a tirarle esto. ¿Me tirará el mortero ofensivo, gente? Si me tirará el mortero ofensivo... Buah, es... Ya voy a hacer esto. Buah, me la ha colocado perfecto, ¿eh? ¿Qué tiras talzad? Debe tirar flechas defensivas para la izquierda. No quiero que me tires la torre con ese minerillo. Esto debería llegar. Un golpe. No llegó. La traición, hermano. Le hago un perdiz de minero. ¡No! Nos tira la torre. ¡No la tires! ¡No la tires! No la tira. No la tira. Chavales, no nos ha dejado las tres coronas. No se ha rendido. Así que bueno. Así que bueno. Por cierto, gente. No sé si estaréis comiendo algo o si estaréis muriéndoos de calor como estoy yo, la verdad. Ahora mismo son las 11 de la mañana y estamos a 29 grados. O sea, y ya después cuando avanza la tarde estamos a 39. Yo me tuesto, necesito fresquito. Aquí está mi ventilador ayudándome en todo lo posible. Pero la verdad que no hace mucho. Así que nada. Vamos a por la siguiente, gente. Vale, sigamos, gente. Vamos al lío. Estamos ahí. Full focus, eh. Full focus. Hay que ganar. También quiero traer... Gente, quiero evolucionar los bárbaros. Quiero evolucionar la lanzafuegos. Pero... Es complicado. Es complicado, gente. Es complicado. A ver. ¡Uh! Ha habido un bostezo, tío. ¡Qué barbaridad! Vale. Esbirrillos. Perfecto. Tengo flechas, así que sin problema. Incluso dos se van para la derecha. Uno va a morir la izquierda. De locos. Vale. Mosqueterita. Tenemos el minerito también. Vamos a tirar los dragones. Y el minero, gente. Vamos a tirar el minero aquí detrás. Preparamos el zap en todo caso. Vale. El dragón... Eh, perdón. El... El meca va a golpear en torre. Le tiramos esto por atrás. Y hacemos la contra. A ver si me hizo un poquito de daño. Pero al fin y al cabo sale rentable. Tiramos la torre. Y después... Nos tira flechas y todo. Realmente las flechas... Voy a bajar un poquito de intensidad esto. La flecha ha sido para nada. Ahora vamos aquí. Preparamos esto. Ahora sí va a tener los esbirros. Ahí está. Y tiramos la flecha igualmente, gente. Es mucho daño. Un barbarito. Mira, mira, mira cómo roba daño. Bien, barbarito. Dale. Y otro más. Ahí está. En 2827 tenemos la torre. Vale. Eh... Nos ha hecho bastante daño lo tonto, eh. Debería haberle tirado un zap al menos entonces. No sé si tirárselo aquí. Vale, no. Aquí vamos a hacer esto. Y creo que me tiraron un sabueso aquí. Pensaba que se quedaba viva la mosquetera. Pues nada. Te tiro aquí el zap entonces. Perfecto. Eso no llega. Barbaritos por aquí. Y si tira meca al puente, tiramos minero y dragones. Perfecto. Voy a tirarle aquí esto entonces. Tiene flechas. Creo que las tirará. Ah, no. Pues te he tirado un minero aquí. No creo que tenga mucho elixir. También te digo, eh. Por eso lo tiro. Le matamos. Y mira, mira, mira cómo roba daño ese bárbaro. Mira cómo roba daño ese bárbaro. Qué grande el barbariño. Pechitas por aquí, hombre. Recuerden que tiene zap, eh. Hay que acordarse de eso. Miramos esto por aquí. Esto me ha venido de locos. Oye, el dragón, ¿por qué va así? No puede ir recto. Vale. Esto está perfecto. Está bastante malo. Minero como el culo, también te digo. Pero bueno. Bien. Buen zap. Otro que never give up. GG, mi rey. Venga. Siguiente. Que me he puesto en modo diablo. No me gana ni Dios ya. Ni Dios me gana ya. Vamos, Lee, hombre. Tanta tontería. Hay que conseguir el top mundial, gente. Mi objetivo es... Mira, por ejemplo. Ahora mismo Bale está con 2.250 medallitas. Y está en el top 500. ¿Top 500 con 2.200? ¿Tan alto está esto? A ver. O sea, el top 1000 ahora mismo es 2.132. Ok, pues ese es mi objetivo. No le he estado dando. He de decir, porque hemos estado jugando, como ya habéis visto en los vídeos, el otro modo para llegar a 9.000. Pero bueno. Ahora sí que vamos a darle. Y vamos a llegar. A ver, ¿qué me tiene este pana? ¿Te tiro el sabroso first play o no? ¿Te lo tiro o no? Voy a esperar un poquito, gente. Espíritu eléctrico. Ok. Voy a tirar esto aquí. Le hicimos un poquito de daño, pero le hacemos la contra. Voy a tirar esto aquí. No sé si eso muere con flechas, a lo mejor. Bonita, ok. Lo que voy a hacer va a ser tirarte el minerito aquí. Vale. Pensaba que el fénix iba a recibir más daño. Bueno, no pasa nada. Aquí unos gárbaros deberían de hacer buen trabajo, ¿verdad? Voy a acompañarlo con esto. Me lo voy a jugar. Seguramente me tira el fénix. Pero creo que eso golpea alguna vez. Perfecto. Hay que recordarse que tiene bola de fuego. Muy importante. Un push de estos desabueso. Se le complica bastante. Desabueso, globo. Cuidado. Porque tiene el fénix realmente solo. Vale. Esto es perfecto porque mata al pescador. Me tira el desabueso. Y preparamos al dragón infernal para, en todo caso, un gigante noble ofensivo. Tiramos ya para estirar lo máximo posible el elixir. Ya tenemos esto aquí. ¡Oh, perfecto! Tiramos incluso flechas aquí. ¡Oh! ¡Qué god ha sido esas flechas, amigo! ¡Qué god! Voy a tirar esto aquí. Ese pescador no llega a nada. Esto es torre. Le tiramos esto aquí. No sé si me tirará bola de fuego ahora, a lo mejor. Vale, pues torre por torre. Sin problema. Le tiro un dragón infernal para matarte a ese fénix. Le voy a tirar un zap, la verdad. Le está dando la torre al dragón. ¡Madre! Vale, va a tirar bola de fuego defensiva. Ok. Bueno, llega la bomba. Sin problema. Vale, hay que estar atento ahora porque tiene la evolución. Voy a tirar al dragón infernal aquí. Y tirar los gárbaros al... ...la fantasmita. Oye, ¿el minero por qué se ha lanzado 20 años tarde? ¿El minero por qué se ha lanzado 20 años tarde? No me lo puedo creer. Hay que pierda esa partida, gente. No me lo puedo creer. Ha golpeado. Qué poco ha faltado, gente. La que me ha liado el gigante noble evolucionado ahí en medio, ¿eh? Y aparte, quiero saber una cosa. Quiero ver lo del minero porque lo del minero me ha extrañado. No sé si ha sido un lag o algo, pero el minero se ha lanzado 20 años tarde y lo habéis visto. O sea, elixir tenía. Mirad, ¿eh? Mirad, mirad. Es ahora. Tiro bárbaros. Vale. Tiro flechas. Tengo el minero ya, ¿eh? Con 3 delixir. Lo tiré antes, lo habéis visto. Lo tiré. Mirad, mirad, mirad. Lo tengo seleccionado. Ya lo había tirado. ¿Dónde está el minero? ¿Dónde está el minero? Si tengo 6 delixir. O sea, lo habéis visto. Vaya lagazo. Ese golpe no me debería haber dado torre y no me hubiera ganado con bola de fuego tronco. De verdad, este tipo de cosas me da... Este tipo de cosas me molestan, ¿eh? Ya no pasa nada. Vamos por la siguiente, gente. Vamos por la siguiente. A ver. A ver. Ok. Vamos a tirar un minerillo para ver. Ok. Tiro un drago infernal. Eh, bueno. No sé si tirar... Sí, voy a tirar esto aquí, mira. Voy a tirarle incluso los dos dragones. Mortero evolucionado tiene, ¿eh? Guay, Fenix, tío. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo me va a sacar Fenix ahora o qué? ¡Todo el mundo con Fenix, tío! Pero si no lo jugaba ni mi prima antes de que yo jugase a Hueso. Ni mi prima jugaba al Fenix. Vamos a ver. Voy a tirar esto aquí. Vale. A ver. No tenemos el globo ahora, ¿eh? Necesito el dragón infernal en rotación, tío. Es que no lo tengo en rotación ahora mismo. Vale. Voy a tirar esto, sinceramente, ¿eh? Si me tira bola, pues bueno. Es lo que hay. Tira el minero aquí en cuanto pueda. El Fenix... No, el Fenix, perdón. El... El cazador. Mira, 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 mira qué daño, ¿eh? ¡Mira el dragón infernal, papi! ¡Uh! ¡Dragón infernal, papito! Y encima le hace daño a ese. Adoro el dragón infernal. Una evolución del dragón infernal donde desde aquí dispare a las torres enemigas. Yo lo veo. Yo lo veo, gente. ¿Qué opináis? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Seguramente me ataque, ¿eh? Seguramente me ataque. Ahí está. Flechas. Bien. Vale. Vale. Bien, perfecto. Eso lo voy a dejar... Bueno, ya no, porque se va del rango de la torre. Ah, no, no se va. Vale. Esto aquí. Va a tirar veneno. Buah. ¡Qué buen zap, gente! La evolución no le ha dado al tiempo ni a tirarla, ¿eh? El dragón infernal le está haciendo 20 hijos, tío. Es que cuando no tienes nada para el dragón infernal, tío, es lo peor, man. Es que es una carta tan overpower. Oye, 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 oye. Que me había quedado sin recursos ahí, hombre. Vale, vale. GG, chavales. Vamos a por otra, vamos a por otra, porque me ha dado mucha rabia el anterior, ¿eh? Y aparte necesitamos ahí todos los cofres. Perfecto. Vale. Vamos al lío. Vamos al lío. Que quiero mis victorias. A ver. Akabuzzi. Vale. Sabues ofersplay. Me encanta, me encanta. ¿Lo tiramos, gente? Sí. Tenemos el dragón infernal. Vale, ¿qué me vas a tirar? Uh, se viene... Se viene... Este lo diré. Se viene el montapuercos, ¿eh? Con lanzapuercos, gente. Se viene el monta. Vamos a tirar esto. Me tirará la habilidad. Le tiraremos los dragones. Perfecto. Vamos a recibir un poquito de daño a la derecha, pero... No me parece un problema. Ha tirado la mosquetera. Mala de 100 por su parte, porque no tienes absolutamente nada, brother. A ver qué haces ahora. Encima de eso se distrae. Estás totalmente donete. Donete, donete, lete. Te digo bien jugado, ¿eh? Y ahora te tiro un globo por la derecha. ¡Uh! Viva el sabueso de lava. Viva el sabueso de lava. Y también os digo. Este, si tenéis los bárbaros evolucionados... Revienta a todo Dios. Básicamente porque es que no os pueden matar los bárbaros con la bola de fuego. Así que yo voy a farmear como un loco esto. A ver qué os lo digo, ¿vale? En estos 21 días que quedan para conseguir los bárbaros evolucionados, gente. Me voy a gastar gemitas aquí para conseguir más de mil al día. Y los desafíos y tal. Y conseguir los bárbaros evolucionados. Ahora mismo me quedan tres. Pero es que eso de que no mueran con bola de fuego y aparte ataquen más rápido, te ayuda muchísimo para todo, gente. Así que voy a farmearlo. Y nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Este es el macito con el cual voy a estar dándole bastante tiempo, la verdad. Y si no es este, será el noble que lo tengo evolucionado. Y habrá que aprovecharlo y sacarle rentabilidad un poquito. Así que nada. Espero que os haya gustado este contenido más competitivo. Que sigáis conmigo en esta serie para llegar al top 1000 del mundo. Ya tenemos 1679 medallitas. Hemos subido bastante. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y recordad que si me queréis apoyar a mí directamente, like, suscripción, activad la campanita. Y nos vemos en los vídeos diarios. Así que nos vemos mañana, gente. Bye, bye.